¿Qué pasa? Entonces, en Katate Dori, peso, atemi, podemos hacer nikyo, y vamos a hacer peso. A este lado, golpe, podemos hacer katenage, a este lado, podemos hacer grande, y de una vez nos vamos al ikidori, pero lo importante aquí es cargar tu peso, tu energía, sobre esa dirección, y aquí puedes hacer lo que quieras, muy bien, gracias, gracias, gracias.